Ceviche. Un ceviche peruano. ¿Sí es peruano? Presentador duda que el ceviche sea de Perú y periodista reacciona. Mexicano puso en duda la autoría del ceviche peruano. Vanessa Hauck es una periodista peruana que radica en los Estados Unidos. Junto al mexicano Julio Vaqueiro, fueron invitados al programa Platos y Pleitos que se emite a través de la cadena Telemundo de Miami. Ceviche. Un ceviche peruano. ¿Sí es peruano? Claro que es peruano. El ceviche es peruano. El ceviche es un plato muy importante. Es patrimonio cultural del Perú. En el mismo, los participantes dan su punto de vista respecto a los platillos más auténticos de la cocina latina. Y tiene incluso su fiesta patronal, el día del ceviche. Ah, eso sí no sabían. Sí, entonces muchos otros países, pues yo creo que han querido copiarse como en pronto México. Al ver el clip, los usuarios rápidamente reaccionaron y dejaron sus comentarios. El ceviche es 100% peruano. De hecho han querido copiarlo, pero solo lograron el nombre, por si acaso no lleva tomate, y, vengan a Perú y prueben el verdadero ceviche, fueron solo algunos mensajes en la publicación de TikTok.